El gran padre Ñanderú está sentado en el centro del universo encima de su cabeza hay una corona de flores de selvas, de piedras, de ríos, de montañas el colibrí vuela por encima de la cabeza y toma del néctar, de las flores de los ríos, de las montañas, de las piedras y le da de comer en la boca al gran padre Ñanderú el gran padre Ñanderú y el colibrí son lo mismo y así es el ciclo de la vida Yo conocíte aunque pajarico de tus corazones ¡Engerle! ¡Azará! ¡Azará! ¡Engerle! 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 Caguasú si sabré De tu cora ni Égale A zaraza A pasión Égale Y en el barro Wakurari Y en el viento Surote Y en el barro Wakurari Y en el viento surrutí Y en el arru cuagururí Y en el viento surrutí Y en el viento surrutí Y en el viento colibrí Y en el viento surrutí Y en el viento Y en el viento surrutí Y en el viento surrutí Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos